Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Hombre, hay todavía, que un tanto más allá está el día. En medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido, pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. Los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica. Desde antes de nacer, aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. Hombre de buen destino Y hay luces puestas en camino Hombre de buen destino Gracias.